Por favor, al escaño del senador Manuel Añorbe. Senador Navarro, permítame. Es una moción de procedimiento para terminar, pero creo que lo que acaba de suceder amerita la atención de este pleno para que podamos dar una muestra y dar de inmediato atención a esta demanda que es inaceptable que pase en el Senado de la República. Permítanos continuar con esto y de inmediato procederemos a la votación tan importante que estábamos llevando a cabo. Sonido al escaño del senador Añorbe. Muchísimas gracias, presidenta, por sus consideraciones y por supuesto que nos estamos manifestando con una alta preocupación de lo que aquí se ha denunciado, nuestra solidaridad con el grupo parlamentario del PAN y con el coordinador Mauricio Curi. Y lo que nosotros pedimos también no solamente es la investigación, sino debe ser una investigación amplia, expedita, pronta, puntual y que llegue directamente la aplicación de la ley a los responsables y pedirle a la Secretaría General, como la coordinadora administrativa de esta honorable Cámara de Senadores, por supuesto que también intervenga en este tema, sobre todo por la compra de las cámaras que se hicieron, que obviamente lo que queremos es con mucha puntualidad, un resultado puntual, como lo vengo diciendo a nombre de mi grupo parlamentario, porque esto es gravísimo lo que aquí se está denunciando en la tribuna del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Claro que sí, senador.